Si me llamaras, si, si me llamaras, lo dejaría todo, lo tiraría todo, los precios, los catálogos, el azul del océano en los mapas, los días y sus noches, los telegramas viejos y un amor. Tú, que no eres mi amor, si me llamaras y aún espero tu voz, telescopios abajo, desde la estrella, por espejos, por túneles, por los años bisiestos, puede venir, no sé por dónde, desde el prodigio siempre. Porque si tú me llamas, si me llamaras, si, si me llamaras, será desde un milagro incógnito, sin verlo, nunca desde los labios que te beso, nunca desde la voz que dice, no te vayas. Aunque estés allá en el fin del mundo, a tu lado voy en un segundo, nada más, cierra tus lindos ojos y háblame. ¡Suscríbete al canal!